Son las 7 de la mañana con 36 minutos saludamos a Maribel Gómez Cordero, comisionada del condado Orange en Orlando, Florida. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, buenos días. Bienvenida. Entiendo que su visita acá a nuestro país es para buscar de alguna u otra manera, buscar alianzas o acuerdos con gobiernos seccionales. Es correcto. Este año es lo de la cumbre de turismo y negocio y queremos hacerles enlace entre Ecuador y Orlando, Florida. ¿De qué manera se han podido ir concretando o buscar que se concrete estas alianzas? Pues hemos estado en comunicación con las diferentes personas aquí y también con los diferentes funcionarios en Orlando, Florida, donde me han invitado a esta cumbre donde yo voy a hacer una presentación para dejarles saber cómo pueden hacer negocio en Orlando, Florida y también las necesidades que tenemos allá, porque también hay muchos campos todavía por abrir. Hay muchas oportunidades de negocio allá en Orlando, Florida. Está creciendo. Ustedes saben que mucha gente se muda todas las semanas a Orlando, Florida y necesitamos negocio. Necesitamos diferentes personas profesionales que vengan también a trabajar, porque hay mucho también empleo para personas que quieran verla mudarse o quieran abrir negocio allá en Orlando, Florida. Bien importante, nosotros tenemos esta amistad y esta alianza con Ecuador y queremos seguirla teniendo, especialmente aquí en Guayaquil. ¿Es esta feria de turismo la oportunidad de poder concretar esto? ¿Perdón? ¿Es esta feria de turismo el que permita lograr estos acuerdos, estos convenios? Sí, esto es parte de todo el proceso, donde traemos aquí el Departamento de Desarrollo Económico de Orlando. Me dan toda esa información, me dan el PowerPoint, me dan todo lo que yo voy a presentar aquí y también damos información para que se puedan conectar allá con el Departamento de Desarrollo Económico, con las diferentes empresas, con diferentes personas para hacer negociaciones. Esto es uno de los muchos pasos que hay que dar, pero sí es parte de ello. Es un trabajo de doble vía, entonces, entre lo que representan ustedes y lo que podríamos lograr acá desde Ecuador y viceversa en el sentido de doble vía, porque tanto las necesidades de allá como las nuestras son fundamentales para unir, para vincular las razones de lograr esto. Es correcto, es correcto. Y allí tenemos muchos residentes que son ecuatorianos también, que siempre estamos pendientes. Yo soy bien amiga de muchos de los grupos ecuatorianos allá y por eso estamos haciendo esto, para poder seguir el enlace entre esta ciudad y la ciudad de Orlando. ¿Se ha podido reunir con las autoridades seccionales? Sí, hoy me voy a reunir con muchas de ellas. Con Susana González y con diferentes otros funcionarios. Es decir, van a buscar de qué manera se puede concretar esto. Con la prefecta del Guaya, Susana González, es fundamental llegar a estos acuerdos, entonces, para ustedes, al igual que para nosotros. Sí, correcto. ¿Qué es lo que realmente buscan o se necesita en estas alianzas para poder concretarlas? Pues, necesitan tener, primero tenemos que hacer esta amistad, tenemos que llevar a cabo diferentes reuniones, tenemos que dejarles saber cómo trabaja el gobierno allá en Estados Unidos, especialmente en Orlando, Florida, donde tenemos, ¿verdad? Diferentes, hoy voy a traer, donde tenemos diferentes puertos, donde tenemos las necesidades, donde pueden invertir y donde pueden hacer negocio allá. Esto se lleva a través de muchas reuniones y diferentes a nivel virtual, a nivel, ¿verdad? Aquí, como en la cumbre, allá también el alcalde, Jerry Deming y Cody Dyer, ellos saben, ¿verdad? De esta cumbre también y están bien vertientes, porque eso es lo que queremos todos, pues, llevar allá, ¿verdad? Más negocio a nivel, ¿verdad? De Sudamérica, de Centroamérica, además de que nosotros tenemos nuestra espina dorsal, es el turismo, y ustedes saben, pues, que somos bien altos en turismo, y la visita que llegan a Orlando, Florida, anual son más de 75 millones de personas. Todo eso, ya ustedes saben, que necesitan de personas que sigan trayendo más negocios para poder seguir sirviendo a los turistas, al pueblo, a todas las personas que visitan allá Orlando, Florida. ¿Es turismo lo fundamental o es también la parte comercial y económica que podría fortalecer esto? Pues, el turismo es la espina dorsal en Orlando, Florida, pero no solamente el turismo. El turismo tiene como un 20% de todo lo que es la empleomanía en Orlando, Florida. El 80%, aunque no lo crean, son corporaciones, industriales, organizaciones, manufacturas, todo lo tecnológico y toda la medicina. Todo eso está creciendo mucho en Orlando, Florida. Y muchas otras compañías a nivel mundial, en Japón, en Alemania, en diferentes otras áreas, están trayendo sus negocios y sus sedes a Orlando, Florida. ¿Esto permitirá entonces unir más los lazos entre ambas regiones? Es correcto, sí. ¿Su conferencia hoy es en esta feria de turismo y ahí expondrá cada uno de esos detalles? Sí, hoy mi conferencia es a las nueve y media. Bien, quiero agradecerle, Maribel, por habernos acompañado esta mañana y que ojalá se concreten estos acuerdos y estas alianzas por el bien y el desarrollo de ambas regiones, tanto en Orlando, Florida, como acá en Guayaquil, Ecuador. Que tenga un buen día. Claro que sí, gracias. Gracias, Maribel Gómez, cordero comisionada de Orance en Orlando, Florida. Son las siete de la mañana con cuarenta y dos minutos. Vamos a hacer la pausa, regresamos.